Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera semana. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya nos encontramos en la semana número tres. Vamos a trabajar sección número tres. ¿Qué tan importante es que nosotros, teniendo base de datos con las que vamos a estar trabajando ya esta semana, podemos manipularlas de la misma manera? Yo espero, estuve viendo ahora en la tarde y vi bastante poco porcentaje que corresponde en este caso a lo que es la información. Si usted va por cada día revisando el material, perfecto. Lo importante es que usted vaya cumpliendo y que el día jueves, que es la finalización de sección número tres, usted haya finalizado con toda la información que se encuentra acá. Esta semana, miren, quiero darles descanso en actividades. Veo que todavía a algunos les está costando un poco la parte de lo que sería la parte de absoluta, relativa y mixta. Todavía he estado revisando los ejercicios, por eso no les he contestado, pero ya los tengo descargados. He estado revisando y veo como un poco de detalles que todavía no han finalizado o que tal vez no me han entendido. Si llegara a finalizar antes la clase, unos cinco minutos antes, entonces voy a tratar de poderles explicar y poderles contestar esas preguntas que me han hecho por medio del correo. Entonces, acá, miren, comenzamos ya el tema que corresponde al uso de filtros. Acá el docente en el video que ustedes han podido visualizar, pues muestra una forma de cómo poder crear filtros dentro de Excel. Yo voy a tratar de poderles en este caso aplicar otros tipos de filtros, otras formas de cómo poderlo trabajar. Y lo importante de todo, que me aprendan a trabajar filtros avanzados. Filtro normal es bastante básico, pero acá nosotros dentro de Excel tenemos dos tipos de filtros. Tenemos el filtro que le llama Excel básico y tenemos el filtro avanzado. Entonces voy a tratar de enseñarles más la parte de filtro avanzado porque es como una de las acciones que más nos piden cuando nosotros tenemos bases de datos. Isabel me dice que no se escucha los demás me escuchan. Sí, ingeniera. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se puede. Permítame, voy a apagar acá. Vamos. Isabel me dice, por favor, si ya me escucha bien. Sí, sí, sí. ¿Isabel? No sé si ahora ya me escucha. Bueno, no sé si se salió. Ahí está. ¿Isabel me escucha? Bueno, yo espero que sí porque los demás me dicen que todos me escuchan. Voy a pasar acá a mi libro de Excel. ¿Para qué más? Porque no estoy con la verdad, no me estoy con la verdad, no me estoy con la verdad. Vamos a estar en contacto con la presentación. Muy bien, miren, hemos entrado a la semana número 3. Hoy corresponde la clase número 9. Vamos a estar, como siempre, presentando la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, los ejercicios. Y, por último, cualquier consulta que tengan en la hora. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en base de datos con grandes capturantes de registro. Y, si nos llega a quedar tiempo, sé que tengo un tema pendiente con ustedes. Yo espero el día de mañana podérselo mostrar. Pero ahora, si nos llegara a quedar tiempo, también les quiero mostrar la forma de dar color a celdas en blanco. A veces nosotros tenemos información en la cual hemos dejado como celdas en blanco, porque después vamos a colocar esa información. Pero nosotros queremos como tenerla ahí marcada. Entonces, una forma es colocándole un color. Pero, ¿cómo lo hace la mayoría? Así, ¿verdad? Buscándola, la selecciona y le pone el color. Entonces, yo quiero enseñarles una forma práctica y rápida para poder realizar esa acción. Muy bien, miren, hablando del uso de filtros, Dice que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Dice que los autofiltros, como los llama Excel, dice que este tipo de filtros hace comparación en todo el rango, según el criterio, en este caso, que nosotros seleccionemos. Dentro de filtros, nosotros tenemos criterios, los cuales él toma en cuenta sobre la información que tenemos dentro de nuestra tabla. Entonces, ¿qué hacen esos tipos de filtros? Dice que nos permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales podemos ordenar, en este caso, los datos. Para utilizar los filtros, una de las formas es, yéndome a la pestaña, en este caso, de datos. Me voy a ir al grupo, ordenar y filtrar, y dentro de él nosotros tenemos filtro. Pero dice acá también la teoría que dentro de la pestaña de inicio, yo tengo también la acción de filtro. Y otra forma para poder crear filtro es con la combinación de tecla, control, chip y L. Control, chip y L, al presionar, me muestra filtro. Control, chip y L, nuevamente, al presionar, me quita filtro. Entonces, eso sería si yo hablo de la combinación, en este caso, de teclado. Pero, hablando de los filtros normales, que lo único que nos da es, en una base de datos, poder filtrar esa información que nosotros queremos, también Excel nos muestra los filtros avanzados. Dice que el filtro avanzado es muy similar al filtro predeterminado de Excel, excepto que los operadores de condiciones se encuentran en celdas dentro de la hoja de trabajo. O sea que, acá hace referencia a que los encabezados, o sea, la información que tengo en la primera fila, esa es la primordial para poder crear un filtro avanzado. Dice que las opciones que se pueden elegir en el cuadro filtro especial, son similares a las vistas para filtros, en este caso anteriores, o sea, filtros normales. Excel tiene tres formas de poder llamar, en este caso, a los filtros. Filtros predeterminados, filtros anterior, o filtros, en este caso, de acción normal. Para esto, miren, nos vamos a ir para lo que sería nuestro libro de Excel. Déjenme, por favor, acá podérselo compartir. compartir, compartir acá el libro de Excel, para que puedan visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que sería un filtro. No sé si visualizan mi pantalla. Acá les estoy presentando ya el libro de Excel. Me dicen, por favor, si la visualicen. Sí. Sí, sí se ve. Muy amable. Por favor, si algo de las acciones que voy creando acá no queda claro, con gusto, levánteme la mano, o en este caso, active su micrófono. Recuérdense que estoy a la orden para poderlos ayudar. Ustedes están aprendiendo. Y usted puede llegarse a confundir o tener alguna consulta de las acciones que estoy haciendo. En este momento, ustedes me tienen a mí para poderlos apoyar en cualquier duda que tengan. Después ustedes se quedan solos, ya trabajando con todo lo aprendido. Entonces, acá, miren, yo quiero que ustedes vean esta información que tengo acá. Estoy trabajando hasta la fila número 32. Para poder crear filtros, decía la teoría que tengo tres formas de poderlo hacer. La primera, desde la pestaña de inicio del grupo modificar, yo tengo acá, en este caso, en el comando ordenar y filtrar, filtro. Otra forma en la cual me muestra la acción de filtro es que dentro de la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar, yo tengo filtro. Pero quiero que se den cuenta en algo. Yo debo de estar dentro del rango donde se encuentra la información. Puede suceder, miren, que porque ya he manipulado esta hoja, no de la acción, pero me voy a posicionar en verso. Voy a irme más allá. Por ejemplo, me voy a posicionar acá. Si yo en este momento doy clic en filtro, dice que no se puede completar la operación para el rango de celdas seleccionadas. Y es aquí, miren, donde nuevamente le vuelvo a decir, Excel trabaja de derecha a izquierda. Todas mis acciones son de izquierda a derecha. Donde él ha visto que yo no he manipulado celdas, no va a visualizar. Pero vean ahora, miren, me voy a posicionar acá y siempre estoy fuera del rango. Si yo le doy filtro acá, ya me lo tomo en cuenta. ¿Por qué me lo toma en cuenta? Porque yo había trabajado en estas dos columnas que se encuentran acá. Si me posiciono aquí, ah, no, aquí ya no me lo doy. Entonces no he trabajado. Entonces solamente sería acá, miren. Entonces no debe de seleccionar. Si usted antes seleccionaba para crear filtros, ya vio que no es necesario. ¿Debo de estar seleccionada en la primera celda donde se encuentran mis encabezados? Tampoco. Lo importante es estar dentro. Y ya estando dentro, voy a crear la combinación que les dije que era control, shift y L. Y automáticamente, miren, yo tengo filtro. ¿Qué hace filtros normales en Excel? Me crea dentro de mis encabezados lo que es un cuadro en el cual yo le llamo como cuadro de diálogo. Porque dentro de él aparece, en este caso, toda la información que está dentro de mi cuadro de información o de mis planos. Si yo me posiciono en zona, quiero que se den cuenta que no me está colocando dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces en los departamentos. Lo que está haciendo es colocándome cada una de la información que tengo acá, aunque esté repetida una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y así lo va a hacer en este caso para bancos. Vean, por favor, acá están los cinco bancos. Solo que cuando yo busque, por ejemplo, fechas, quiero que vean que me toma en cuenta, quiero que se den cuenta que me toma el mes que corresponde. Si, por ejemplo, acá yo no tuviera solamente un mes, si se digan solamente está el mes de enero, sino que tuviera el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo. Entonces, igualmente acá aparecería enero, después febrero, después marzo, después abril y así sucesivamente. Puede suceder que yo solamente quiera los de enero y si tuviera acá febrero, miren, voy a hacer acá el rato de febrero, 14 de febrero, 14 de febrero. Para que puedan visualizar que automáticamente, miren, ya me coloco. Ya tengo ahora, miren, a enero, febrero y a marzo. Si, por ejemplo, yo no quiero nada que tenga que ver con enero, con febrero y marzo, al darle a aceptar, vean que solamente me está tomando en cuenta el mes de enero. Pero quiero que se den cuenta en algo. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿y cómo sabéis que el filtro depende de la columna E? O que hay un filtro que está en la columna E. Porque si ustedes se dan cuenta en cada uno de los botones que aparecen acá de filtro en mis encabezados, este tiene la similitud del comando filtro, miren. Entonces, quiere decir que dentro de la columna E es que se ha creado un filtro. Vean, por favor, acá. Nuevamente voy a poner los chequecitos. Puede suceder que el de mes de enero solamente necesite, por ejemplo, estos datos. Puede suceder que en el mes de febrero, voy a colocar acá, solamente necesite estos datos. Y de marzo, que tengo dos, voy a dejar uno acá. Y miren, ahí está, marzo una vez. Los filtros normales, usted puede crear en este caso la acción que usted quiere. Voy a crear tres filtros. Primero, le voy a decir que dependa de los departamentos. Voy a ir a llamar Occidente. En este caso, se encuentra Santa Ana y Son Sonate. Y voy a dar a aceptar. Ya creé el primer filtro. Visualícelo, por favor, acá. Voy a crear un segundo filtro que dependa de banco. Voy a quitar el chequecito acá y le voy a decir que quiero solamente estos tres bancos. Y nuevamente voy a dar a aceptar. Quiero que visualicen que automáticamente, aunque dependía en este caso de dos departamentos, si por ejemplo acá hubiera puesto solamente un banco, y si un banco depende solamente de un departamento, así me va a quedar el filtro que he colocado. Ahora bien, ¿qué hace filtros normales? Me oculta las columnas, perdón, las filas de los valores que no necesito. Ya les había enseñado en este caso la acción en la cual nosotros tenemos acá bidireccional. Quiero que se den cuenta. Pero si ustedes ven, miren, la fila ocho es consecutiva a la fila número nueve. Entonces, vean por favor acá, miren, el bidireccional que me hace para poder realizar la acción que me dé un alto de fila es normal. Pero, ¿qué sucede cuando yo me voy a bidireccional, donde está la fila número diez y la fila número diecinueve? Cambien. Porque si ustedes ven la bidirección, y voy a colocar ahí la lupa para que puedan observar. Vean que la bidirección que me hace, se hace una separación. Y eso está indicando dentro de Excel que usted tiene filas ocultas. Cuando usted tiene filas ocultas dentro de Excel que no dependa, por ejemplo, de un filtro, esa sería la acción que le va a mostrar. Porque la bidirección que le hace, hacia arriba y hacia abajo, hace una separación. Porque le está diciendo que dentro de una fila y otra existen filas ocultas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, me quiero llevar solamente, o sea, solamente esta información necesito en una nueva hoja? Quiero que se den cuenta, miren, si por ejemplo, voy a seleccionar este texto acá, y lo voy a pegar acá para que ustedes vean. Y voy a copiarlo aquí porque necesito que vean esto. Si yo, por ejemplo, selecciono acá, miren, y voy a copiar, quiero que se den cuenta que el rango, en este caso de intermitente que hace, es para todo, miren, completito, todo, todo, todo alrededor. Lo que pasa cuando yo tengo un filtro y tengo ocultas, en este caso, filas. Voy a seleccionar, miren, y voy a dar copiar. Y vean ahora cómo se vuelve intermitente. Porque Excel está comprendiendo que existe cada uno de los rangos, aunque yo he seleccionado todo, pero porque yo tengo, en este caso, la acción de un filtro, Excel está comprendiendo que hay filas ocultas ahí, entonces no puede agarrarme el rango completo. Yo me voy a ir para acá y automáticamente, en este caso, voy a dar pegar. Y esto sería una forma en la cual yo me estoy llevando solamente la información que requiero, de un filtro normal, que en este caso me oculta las filas de la información que no necesito que me visualice. ¿Puedo crear otro filtro? Claro, todo depende de la información que usted tenga acá. Por ejemplo, solamente voy a dejar acá dos y ahí está, miren. Dos productos. Tengo en este caso cuatro productos. He dejado solamente dos acá. Y ahora mi columna P, D y F tienen, en este caso, la acción de filas. Ya realizamos el copiar. Y quiero que se den cuenta que exactamente no me trajo ninguna fila oculta. Lo que ha hecho es traerme solamente la información. Y esto es una sugerencia que les voy a dar. Cuando ustedes creen filtros normales, y ya sea esta la información que ustedes quieren observar, recuérdense que la persona, y si no solamente nosotros estamos trabajando con este libro, sino que hay otros, pueda suceder que se van para datos y le dan filtro. Y acá, miren, se ha eliminado todo lo que he hecho. Porque cualquiera tiene derecho con filtro normal a volver a tener nuevamente el rango de información. Porque tal vez los criterios que yo tenía no se van a utilizar, sino que va a utilizar otro. Entonces, como sugerencia, siempre haga un copiado de ese filtro que ya tiene, que ya creó. Pueda suceder que su base de datos no dependa de 32 filas, sino que de 1.000, de 2.000, de 3.000. Entonces, si ya tiene la información que requería para estar observando o que va a mostrar, entonces haga un copiado del filtro y péguelo en cualquier hoja que usted quiera o debajo de donde se encuentra esta información. Lo importante es que esta es una forma en la cual nosotros podemos tener los datos que nosotros queremos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar en este momento, que sería una de las primeras formas de cómo poder crear filtro. Gracias para los demás. Muy bien, entonces continuamos acá. Muchas gracias por contestar. Me voy a ir al siguiente ejercicio y quiero que vean acá que es la misma tabla, los mismos datos. La diferencia es que ahora le he colocado color, en este caso, a la información que tengo en cada una de mis celdas. Cuando nosotros queremos crear un filtro, lo voy a hacer con control, shift y L para que se lo vayan aprendiendo. Vean por favor acá, que yo puedo estar situada en cualquiera de lo que corresponde, en este caso, de mi encabezado. Puedo estar en producto, en vendedor, en zona, pago. Cuando yo voy a crear filtros de color, no importa dónde me coloque, porque al final quiero que se den cuenta que, miren, filtro color. Me posiciono acá, filtro color. Me posiciono en vendedor, filtro color. Porque ahora quiero filtrar solamente el color rojo. Porque ahora quiero filtrar solamente el color verde. ¿Qué pasa cuando creo este tipo de filtro? Quiero que se den cuenta que la acción solamente me la va a dar para el primer filtro que crear. Porque si yo me posiciono en otra columna y quiero volver a filtrar color, vean que ya no me la dio. Porque me está diciendo que la columna A es donde tengo la acción. Y acá, miren, automáticamente yo puedo filtrar por color. Me determina en este caso Excel poder incluir solamente un filtro que dependa de los colores que tengo acá. No importa en qué producto, en qué pago, en qué zona, en qué fecha, en qué banco. Sino que hay empresas que a veces la información para poderla destacar, para poderla en este caso visualizar mejor. Lo hacen de esta manera, colocando un color. Porque esa es la información que quieren observar. Creando un filtro de otra forma que no sea por color, se nos podría complicar. Porque no depende en este caso tal vez de una información que ya sea de producto, por ejemplo, de zona de banco, sino que tal vez por nombre. Y entonces por nombre debería de, si lo ordeno, tampoco voy a poder visualizarlo. Por ejemplo, acá me tocaría ir marcando cada uno de los nombres. Entonces, esta sería una forma en la cual cada uno de los vendedores que se encuentran acá por color, depende en este caso de la información que usted quiera visualizar. Pero, quiero comentarles que además del filtro en el cual incluye el color que corresponde a la información que está adentro, puedo colocarle también color de celda. Ah, bueno, sí, eso a veces es mejor. Porque entonces yo lo único que voy haciendo es seleccionando con celdas no adyacentes, y esa es la forma que lo voy a hacer. Y colocarle en este caso el color. Bueno, quiero esto. Y también quiero esta información. Y entonces le coloco un color para solamente ver eso. Porque no depende ni de la zona, ni del banco, ni de fecha, ni de producto, sino que del color que le he colocado a esa celda. Entonces, igual, nosotros vamos a crear filtro. Le indico acá, miren, por color. En este caso, no por texto, porque filtro de texto, ya le voy a aplicar esa acción. Y vean que acá, igual. Yo puedo realizar, en este caso, miren, esa acción. Que me muestre acá, no. Pero donde lo he creado, puedo indicar. Voy a quitarle. Y entonces a veces me dicen, Vanessa, yo solamente requiero para las primeras tres colocar un filtro, pero para los demás, no. Entonces, ¿cómo hago para poder realizar esa acción? Si yo requiero, en este caso, otra información o partir de acá hacia abajo. Cuando yo me posiciono acá, quiero que se den cuenta, miren, no tengo el filtro acá arriba, me voy a colocar acá. Pero si yo le doy filtro, siempre me lo va a tirar a los encabezados. Entonces, ¿qué hago para que eso no suceda? Voy a seleccionar acá desde donde voy a iniciar, miren, exactamente esta fila. Y si yo le doy filtro acá, quiero que se den cuenta que, voy a hacerlo por color, me lo está tirando solamente para la información que tengo acá. Y acá, quiero que se den cuenta que ya no. Ah, pero mire, y si yo me posiciono acá y le doy filtro, ¿me lo va a crear? No, porque el filtro normal solamente se crea una vez dentro de un rango que tenemos. Entonces, acá empezamos a ver algunas de las debilidades que podemos tener al crear ese filtro. Ah, bueno, ya lo creamos en este caso por, por la información que tenemos en cada una de nuestras columnas. Ya lo interpretamos y le colocamos color a cada uno de los textos que están dentro de la celda. Y acá por celda de color, en el cual puedo fácilmente crear lo que sería un filtro que dependa del color que yo quiero acá. Esta acción automáticamente, Excel la va a tomar para que yo, en este caso, la vaya visualizando. Esta es la información que quiero, esta es la información, en este caso, que me vaya a mostrar. Pero, recuérdense que dentro de filtros existe el comando ordenar. ¿Y por qué existe dentro del grupo ordenar y filtrar, en este caso, el comando ordenar? Porque puede suceder que usted, además del filtro, quiera ordenar el color. Entonces, mire, me voy a ir acá y entonces voy a crear acá cuatro niveles. A mí me gusta trabajar mucho con este porque me agrega niveles y puedo trabajar con mis encabezados. Le voy a decir que sea, por ejemplo, acá vendedor, le voy a poner productos, zona y fecha, por ejemplo. Pero, ¿de qué va a depender, en este caso, el orden que voy a decirle? Le voy a decir que lo voy a crear por color, en este caso, de celda. En el cual vean que automáticamente me están apareciendo todos los colores del color que tiene mi celda. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero primero este. Le vuelvo a dar color de celda. Hoy le voy a decir que quiero, por ejemplo, el verde. Vamos a irnos otra vez con color de celda. Bueno, voy a dejar este color rosado. Y acá, miren, voy a decirle que quiero, por ejemplo, este. Entonces, esto quiero que me lo ordenen, los demás que me los deje al final. Y miren, voy a dar aceptar. Y entonces, acá igual, miren, tenemos el ordenado. Puedo crear ahora un filtro y decirle ahora, por ejemplo, que me muestre este, que fue uno de los que no ordené. Vean todas las formas en las cuales nosotros podemos crear filtros dentro del celda. Y cada uno de ellos me permite realizar, en este caso, las acciones que yo quiero. Cuando nosotros, entonces, queremos un filtro que hemos creado, también tenemos acá dentro del grupo ordenar y filtrar la opción de borrar. Me mantiene el filtro y me borra, en este caso, la acción que quiero. Nuevamente, lo voy a hacer acá, miren, hoy voy a trabajar por departamentos, aunque tenga ahí colores. Pero, si yo le doy borrar, lo que hace es borrarme el filtro y me mantiene en cada uno de los encabezados el filtro que yo quiero. Antes, les había hecho la acción en la cual quitaba acá el filtro. Pero, dentro del grupo, tenemos en este caso la acción de colocar filtro, buscar en este caso la información que requiero y volverle a decir que necesito otra acción. Para que me mantenga, en este caso, el filtro y yo pueda, en este caso, ir cambiando a la acción que necesito. Puedo volver en este caso. Bueno, acá no me lo va a tirar todavía esta acción. Ya la voy a hacer como otra. Para que pueda, en este caso, crear los filtros con el color que depende lo que sería esta sección. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. ¿O tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Todo claro. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá lo que sería esta acción de filtros. Me voy a dejarla acá para que puedan visualizar. Me voy a ir. Gracias. Gracias por contestar en el chat. Me voy a ir para este ejercicio nuevamente. Y ahora quiero que vean algo acá. Dentro de los filtros que me muestra Excel, quiero que se den cuenta que, además de realizar, miren, la acción por filtro de color, me puede realizar la acción de ordenar, poder, en este caso, buscar o tener seleccionados todos donde solamente quiero incluir alguno de ellos. Voy a crear, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso de Chalatenaco, San Miguel y Absoluta. y voy a dar a aceptar. Acá tengo ya esta información que es la que requiero. Entonces, dándole acá, miren, un clic a filtro, yo puedo decirles sobre la información que tengo acá que necesito crear un filtro que sea es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene y filtro personalizado. Esto me lo tira para la información de texto. Y si ustedes ven, con el de valor numérico es diferente, porque puedo colocar es igual a, no es igual a, mayor que, o sea, todo un número mayor a mil y algo, por ejemplo, de pagos, menor que, menor o igual, entre, los diez mejores, superiores del promedio, inferiores del promedio, pero quiero que se den cuenta que dentro de estas acciones que estoy creando en este momento, estamos creando una acción de formato. Y ya ustedes ya vieron la parte de formatos condicionales. Entonces, por ejemplo, miren, voy a crear acá, por ejemplo, mayor o igual. me está apareciendo acá un valor, le voy a dar acá, coloquémosle, por ejemplo, a 651. Entonces, automáticamente me va a crear el filtro que corresponde, en este caso, a la información que yo quiera. Cada vez que utilice la información que ha requerido acá, eh, la, o la que yo he colocado, miren, me deja, en este caso, porque le puse mayor o igual, y vean que, ya los valores que tengo acá, no corresponde a otro valor que no sea mayor o igual a 651. Podría haber creado menor. Acá, miren, ustedes pueden realizar las acciones que ustedes requieran. Tanto cuando nosotros vamos a trabajarlo solamente con valores, en este caso, numéricos, en el cual él me va a tirar, en este caso, la acción de cuáles son los valores, en este caso, mayores, o perdón, no sé mayores, creo que puse 10 mejores que serían de los pagos, podría haber creado 12, 13, según la información que tengo, y así me los va a ir a tirar. o sea, que me está diciendo que esos son los pagos mayores que favorecen, en este caso, la información que yo tengo acá, miren, o me parece 10 mejores, pero yo puedo ponerle 18 dinero, que yo quiero saber cuáles son los mejores pagos que se han tenido, y automáticamente, miren, él me va a crear el filtro. Pero esto, nuevamente vuelvo a repetirles, es un filtro normal que nos diga el CED, que depende, en este caso, de la información que tenemos dentro del rango. Si nosotros queremos crear otro filtro, debemos de darle nuevamente, borrar, para volver a crear el filtro que nosotros queremos. Ahora bien, ¿qué pasa? O como nos decía la teoría, lo que hace el filtro avanzado. Filtro avanzado es diferente, porque dentro de esta información que tenemos acá, no hace ninguna relevancia el filtro normal, o sea, no me coloca eso, sino que lo hacemos por separado, porque es así como quiero la información. O, puedo tener un cuadro aparte que dependa de la información que tengo en mis encabezados, para poder crear lo que sería la acción del filtro. Pero, además de todo eso, que vamos a trabajar ahorita, tengo una gran ventaja, que puedo llevarme solamente esa información para otra hoja, no esta que tengo acá, sino que me la puedo llevar para otra hoja. el filtro avanzado me permite poder incluir un filtro que no dependa de esa hoja que tengo la información, sino que dependa de otra, o sea, colocar esa información en otra hoja, y no haciéndolo con copiar y pegar, porque ya se dieron cuenta que para crear un filtro normal, tengo que crear filtro, ir a realizar la acción en cada una de las columnas de la información que quiero decir, copiar, y después ir a pegar a la hoja. Cuatro pasos que me voy a ahorrar trabajando filtro avanzado. Yo tengo acá esta información que es la que necesito, esta exactamente, voy a terminar acá esto, que es la información que necesito, o sea, yo necesito tener en la fila número 41 el banco, en este caso agrícola, o sea, toda la información que dependa del banco agrícola. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a posicionar dentro, me voy a ir para la pestaña de datos y voy a darle avanzar, o sea, filtro avanzado. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente me ha hecho la selección de todo mi rango. Ahora me dice cuál será el rango de criterio que vas a utilizar, yo le voy a decir que quiero este. Y quiero que vean que automáticamente me ha creado una vinculación del rango que tengo acá. Automáticamente me ha creado la vinculación de E37 y E38 y me los ha vuelto absoluto tanto la columna como la fila. Ahora bien, para que se pueda en este caso accionar copiar a, debo de darle clic en copiar a otro lugar, voy a darle clic a esta celda y me voy a ir para la fila número 42 porque quiero que de esta fila o de esta celda y de esta columna dependa toda la información que voy a colocar. Yo pude haberme colocado en B42, en C42, pero yo voy a llevar el mismo orden de iniciar desde la primera columna. Voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que filtro avanzada me ha traído exactamente, vean por favor que acá la información como la tengo, pude haber, por ejemplo, no tenido ordenado, no importa porque es lo que va a traerme exactamente la información que requiero acá. Lo voy a hacer por ejemplo, ¿qué otros no tengo ordenado? Ah, bueno, lo voy a hacer por son. Voy a ir a traer por ejemplo Santa Ana. Voy a ir a traer esta información que tengo acá para que se me haga ahorita más fácil y la voy a pegar acá. No debe de depender en este caso abajo de la celda la información que voy a colocar. Ahora bien, miren, me posiciono, me voy para datos, me voy a ir a avanzada, vean que nuevamente tengo la selección, pero quiero que se den cuenta que el rango de criterio que me está tomando en cuenta es el último que trabajé. Yo le voy a decir no Excel, este no es el que necesito ahora, el que necesito ahora es este y copiar a otro lugar nuevamente me ha seleccionado la última acción que quiero y le voy a decir no. Ahora quiero en este caso acá y al darle a aceptar voy a bajar y quiero que se den cuenta ¿qué pasó acá? A poco me ha traído zona Santa Ana acá está me ha traído en este caso perdón, estaba viendo este me ha traído en este caso miren solo la zona de Santa Ana porque es el criterio que yo he realizado y si ustedes ven acá miren el departamento de Santa Ana no está ordenado sino que tenemos acá Santa Ana está la fila vamos a ver la fila número 10 miren arriba está San Vicente está nuevamente Santa Ana o Zulután y nuevamente Santa Ana pero que hace filtro avanzada me va a colocar en este caso la información que yo requiero que acá he pedido la zona que sea de Santa Ana y quiero que se fije en algo muchas veces me dicen si Vanessa he creado filtros avanzados pero dos cosas veo yo uno quiero que vean por favor mi barra de acceso rápido donde tengo deshacer y rehacer si yo hubiera hecho un copiado y un pegado tuviera activo deshacer y rehacer dos si me voy a inicio tuviera activo pegar pero no lo tengo no puedo deshacer esta acción porque estoy creando un filtro avanzada que no depende de una acción de deshacer ni rehacer entonces esto me está indicando que yo estoy creando dentro del comando que se encuentra en el grupo ordenar y filtrar la acción de filtro avanzada no sé si queda claro lo que acabo de realizar o tienen alguna pregunta muy bien para los demás ha quedado claro ha quedado claro cómo crear filtro avanzada gracias muy amables gracias gracias por contestar muy bien ahora bien miren muchas veces me dicen Vanessa yo quiero crear filtro avanzadas pero la información o en este caso mi matriz no se encuentra dentro de mi hoja sino que se encuentra en otra hoja esa matriz pero cuando yo creo filtro avanzadas para otra hoja no me da y claro no les va a dar si lo hacen de esta manera quiero que se den cuenta que el filtro depende en este caso del rango porque ahí se encuentra la información pero cuando ya nosotros creamos filtros avanzadas depende de otra acción contraria si yo me voy acá avanzadas ya tengo acá mi rango creado y entonces yo le digo mi rango de criterio ahora es este por ejemplo este y entonces copiar a otro lugar entonces nuevamente me vengo para acá y le digo aquí y si yo le voy a dar aceptar mire me dice solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa me está tirando un error de excel ¿por qué? porque yo no lo estoy haciendo en la hoja donde requiero el filtro sino que lo estoy haciendo en la hoja donde se encuentra mi base de datos entonces por eso no me va a dar filtro avanzado ahora bien miren lo voy a hacer desde acá me voy a ir para avanzada entonces me dice ¿cuál es tu rango? ajá me voy a ir para la hoja donde se encuentre mi rango y voy a seleccionar todo esto que es la información ahora bien miren fíjense lo que está haciendo ahorita está creando una vinculación en este caso del ranco de la lista y vean ahora cuando le dé clic el rango de criterio ya me llevó a la hoja donde necesito entonces yo le voy a decir mi rango de criterio ahora es este y donde lo voy a copiar acá lo necesito cuando le dé aceptar quiero que se den cuenta que si da si me crea filtro avanzada creándolo en otra hoja con el criterio en el cual yo necesito la información cuál información necesito necesito solamente el banco agrícola y banco en este caso un carnet esto sería un criterio el cual yo puedo evaluar llevándomelo en este caso para cualquier hoja donde usted requiera esa información los criterios a evaluar en este momento se los estoy enseñando básicos pero pueda suceder que usted requiera trabajar con filtros avanzadas donde diga que sea mayor por ejemplo a 500 y menor por ejemplo a 7000 entonces ese es otro criterio que puede evaluar teniendo un rango de criterios que siempre dependa de mis encabezados excel puede tomar filtros avanzadas para respetar ese criterio lo mismo que le enseñé que se puede en filtro normal también podemos crear criterios dentro de él en el cual no solamente puedo ir a traer una columna sino que puedo ir a traer dos o tres y para eso miren no sé si queda claro eso que les acabo de explicar ahorita cómo trabajar filtros avanzadas desde otra hoja sin gracias esto que les estoy enseñando créanme que lo buscan en internet en youtube y no lo van a visualizar porque la mayoría está acostumbrada a trabajar filtros en la misma hoja pero estas acciones que les estoy enseñando ahorita créanme que son bien importantes que ustedes las conozcan porque además de un filtro nosotros tenemos la acción de filtros avanzadas y trabajarlas en un más diferente fíjense ahora miren voy a trabajar siempre en esta misma solo que ahora voy a trabajar con dos criterios yo necesito ir a buscar estos dos bancos y necesito estos dos productos entonces que hago la misma acción avanzada voy a quitar la selección que se encuentra acá y ahora le voy a decir que quiero esto y ahora donde voy a copiar es acá voy a dar aceptar me voy a ir hacia abajo y acá está miren acá tengo en este caso los productos identificados con el banco y puedo ir a traer otro criterio claro usted puede ir a traer uno dos tres cuatro según la información que usted tenga en sus encabezados así podría ser los criterios que usted quiera evaluar para obtenerlo en este caso fuera del rango donde se encuentra la información y colocarlo de esta manera quiero también mencionarles aunque no lo voy a hacer que dentro de filtros avanzados también podemos crearlo dentro de esta tabla solo que igual verdad lo que va a crear es ocultarme las filas donde no corresponde la información y automáticamente en este caso colocarme un filtro pero en ningún momento se va a visualizar con el filtro normal sino que lo único que vamos a visualizar es acá pero esto que les estoy enseñando ahorita es lo que más se utiliza irse para irse a traer la información o colocar la información en otras filas que no corresponda al cuadro que tenemos acá quiero finalizar creándoles esta acción que también es importante que la conozcan voy a llevarme esta información perdón 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 voy a llevarme esta información voy a llevarme esta información ahora para acá y ahora voy a hacer otro tipo de filtro miren yo necesito irme a traer producto y banco solamente estas dos columnas necesito se han dado cuenta que todo lo que he ido a traer de filtro avanzadas siempre me manda a traer toda la información toda completa o sea los vendedores el pago las fechas y el número de remesas pero que sucede cuando yo solamente necesito estas dos columnas o tres columnas o en este caso cuatro columnas voy a copiar mis encabezados lo voy a hacer desde acá lo mismo que voy a hacer aquí es como que lo estuviera trabajando en la misma obra me voy a venir para acá datos le voy a decir avanzadas miren le voy a decir que esta información en este caso se encuentra déjenme que me baje este cuadro de zoom acá que sería todo este miren todo lo estoy seleccionando todo porque si ustedes ven los dos datos que necesito están en la columna B y en la columna F están separados entonces estoy agarrando todo el rato ahora bien cuál sería la información que necesito esta y que voy a copiar o dónde lo voy a copiar acá y miren he seleccionado la docencia y al darle aceptar solamente me ha ido a traer las columnas del filtro avanzada que necesito que sería producto ya no ni vendedor ni pago ni fecha ni número de remesa ni zona sino que solamente la información que corresponde a producto y a banco no sé no sé si queda claro esto que les acabo de explicar sí muy bien gracias para los demás ha quedado claro sí ahora bien miren esta sería la información que les traía para poder trabajar lo que serían filtros en los cuales podemos trabajar filtro normal y podemos trabajar filtro avanzado también les enseñé tres formas de poder colocar filtro que sería en la pestaña en este caso de inicio en el grupo modificar dentro de la pestaña de datos en este caso en el grupo ordenar y filtrar y con la combinación de teclas control chip L para poder en este caso crearlo esas serían las combinaciones en las cuales podemos colocar lo que sería filtro normal para filtro avanzadas tenemos acá datos siempre en el grupo ordenar y filtrar ahí se encuentra la acción de avanzar voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación y ahora que nos alcanzó el tiempo quiero enseñarles la parte de celdas en blanco dice que la parte de la teoría que en ocasiones cuando importamos datos Excel dice que terminamos con una tabla que contiene celdas en blanco dentro de una misma columna observa la siguiente imagen para que puedas entender mejor a lo que me refiero cuando nosotros tenemos una tabla en la cual miren depende en este caso información que nosotros no requerimos sucede que yo voy a trabajarla o sea que voy a seleccionar solamente esa celda una forma de poderlo hacer es con lo que es un comando de celda en blanco yo puedo hacerlo de dos formas y se los voy a enseñar para que ustedes puedan visualizar porque Excel me dice que yo trabajo como usuario de izquierda a derecha y él me trabaja en este caso de derecha a izquierda cuando yo tengo seleccionado el rango ya sea de la información que quiero o solamente me posiciono dentro de las celdas él va a realizar las acciones de selección de Excel voy a irme a compartirles nuevamente mi libro de Excel me voy a ir en este momento para el ejercicio solo déjenme que baje esta pantalla la captura de pantalla solo déjenme quitar acá el culo sin relleno muy bien entonces tengo acá este cuadro pónganse a imaginar que ustedes lo han llenado con su base de datos de información ¿qué hago para que pueda seleccionar solamente se acuerda que ya les enseñé es el contar punto blanco en el cual me cuenta cuántas celdas tengo sobre un rango o sobre la selección de una columna o puede ser solamente de una fila pero él me cuenta pero yo lo que necesito es saber cuáles son esas celdas en blanco quiero que se fijen que tengo acá dentro de lo que sería mi libro de Excel dos formas tengo la forma en este caso de X y tengo la forma ovalada o circular entonces vamos a ver la referencia que hace Excel cuando están dentro de celdas objetos como estos que se encuentran acá para que ustedes puedan entender que las imágenes o los objetos saber si estando dentro de una celda Excel los puede posicionar en este caso como celdas en blanco o me las deja como una celda utilizada entonces una forma en la cual podemos crear esa acción miren y quiero que vean la referencia que les he venido explicando que Excel trabaja de derecha a izquierda todo lo que yo trabajo de izquierda a derecha Excel ya lo tomo en cuenta entonces quiero que se den cuenta que tengo la columna A y la fila 1 que yo no trabajé yo trabajé desde la fila 2 hasta la E3 entonces acá miren yo estando en la pestaña de inicio del grupo modificar yo tengo el comando buscar y seleccionar en él tengo una ventana que se llama ir a especial donde yo tengo la acción de celdas en blanco al colocar celdas en blanco y darle aceptar quiero que se den cuenta que Excel está tomando referencia a filas que tengo hacia arriba yo hubiera podido dejar 2 3 4 5 y él me las está tomando como celdas en blanco tengo en este caso la columna A y también me hace referencia porque aunque yo no la he tocado aunque yo no la he trabajado recuérdese que Excel sabe que yo vengo trabajando de izquierda a derecha pero quiero que se den cuenta hacia la derecha la columna F él hubiera podido seleccionar las columnas F G y todas las que se encuentran y todas las filas hacia abajo pero acá les demuestro que Excel respeta donde yo he estado trabajando para que me seleccione en este caso las celdas que corresponden en blanco ahora ahora bien qué pasa si solamente quiero las celdas que corresponden a este cuadro que tengo ya acá creado para poder hacer esa acción yo debo de seleccionar debo de irme nuevamente a buscar y seleccionar ir a especial y nuevamente decirle que quiero celdas en blanco al darle la opción de aceptar quiero que se fijen que automáticamente me ha seleccionado del cuadro que tengo las celdas en blanco pero además de seleccionar las celdas en blanco quiero que se fijen que también me ha seleccionado donde tengo objetos entonces quiere decir que aunque nosotros coloquemos una imagen aunque nosotros coloquemos en este caso un objeto dentro de lo que corresponde a una celda Excel la toma como en blanco voy a colocar acá dentro del grupo de fuentes del comando en este caso de color de relleno el color de mi preferencia y en este caso le voy a dar un clic y quiero que se fijen que automáticamente no estoy trabajando celdas no adyacentes porque en ningún momento he realizado esta selección que estoy haciendo en este momento manteniendo en este caso control presionado muchas veces al querer seleccionar estas celdas que se encuentran en este caso en blanco lo hacemos de esta manera colocándonos en este caso en la acción de celdas no presentes pero hoy no hoy puedo aún así teniendo el color dentro de las celdas y nuevamente a seleccionar celdas en blanco y Excel quiero que se den cuenta que lo está tomando en blanco ya anterior anteriormente les había enseñado cómo poder colocar información dentro de las celdas en blanco lo único que hago voy a colocar por ejemplo acá la palabra Excel voy a presionar en este caso la tecla de control y enter y quiero que se den cuenta que automáticamente todas esas celdas que estaban en blanco yo puedo colocarles lo que sería la información puedo en este caso retroceder puedo nuevamente seleccionar y al realizar esta acción el color puedo cambiárselo las veces que yo quiero lo importante es que se fijen que al realizar esta acción Excel me selecciona o selecciona solamente aquellas celdas que están en este caso en blanco no sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta muy bien entonces el día de mañana vamos a trabajar estos ejercicios de filtros que traía para que ustedes me pudieran ayudar a hacerlo entonces mañana voy a trabajar por lo menos uno o dos porque necesito saber si ha quedado claro la forma de filtro ya les dije esta semana no va a haber actividad entonces las vamos a estar trabajando acá en clase para que todos me ayuden a hacerlo entonces nos vamos a quedar hasta acá dejo en ese momento de compartir si no hay ninguna consulta nos vemos entonces el día de mañana feliz noche para todos feliz noche feliz noche gracias feliz noche a todos feliz noche para todos feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.